¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? En uno de mis últimos vídeos os dije que había descubierto esta página maravillosa que se llama... No se llama así, evidentemente. Se llama Sporkly. Son test, quiz, así de todo. Una auténtica locura. Hice un par por continentes que no se oyen bien. Mejor dicho, se oyen fatal. Y, bueno, tienen uno que es que tienes que poner en 15 minutos... Tienes que escribir el nombre de... Bueno, de intentar completar 197 países. Esto significa que están los 193 países oficiales. Más, seguramente, Palestina, Taiwán... Y dos más que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, Groenlandia parece ser. Creo que también está... Bueno, no, Groenlandia no. Bueno, no sé. Vale, digamos... Bueno, sinceramente no lo sé. Pero, bueno, son 197 países. Y, bueno, voy a probarte. Tengo que decir que en clase lo probé. Que esta semana, pues, ha habido como más tiempo libre. Y lo probé en el instituto. Y hice sobre 140 en 15 minutos. Un ordenador más grande que este. Sin presión y tal. Bueno, he pillado una botella de agua. E intentaré escribir y no hablar tanto, ¿vale? Venga, vamos a ver. Empiezo por Europa. Venga, va. España. Aquí también, si tengo que... Si escribimos... A mí me hubiese gustado saber un poquito de mecanografía. Pero, bueno. Venga, va. Vamos. Vamos a seguir como una... Más o menos. Lo que mola es que no tienes que apretar el intro. Vale, entonces, a ver. Se puede seguir el orden que quieras, ¿eh? O sea... Y si supiese mecanografía... Tengo compañeros y compañeras... Que redactan súper bien. Y también alumnos, ¿eh? O sea... Qué envidia. Y claro, todo en inglés. Yo creo que cuando me agobie de un continente, pues paso a otro y ya está. A ver. Vamos a intentar poner todos los Balcanes, porque aquí hay muchos. Y bueno, y así sería mejor. Bosnia hay que ponerlo todo, ¿eh? Vale. Bosnia, 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 Bosnia. Son 15 minutos, ¿eh? O sea... Aquí sabéis que... Aquí te pone Turquía, ¿vale? Pero se puede poner... Pero se puede poner... Vale. Como que te va marcando un poquito. Bolonia... Bolonia... Hay algunas que tienen las H intercaladas y tal. Latvia. Mis alumnos se han aprendido Letonia como Latvia, porque les puse un mapa en inglés. Porque era el mejor mapa que había encontrado. A ver, Albania ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Croacia, ¿no? Croacia ya lo he puesto. Vale, ok. ¿Veis? Aquí me falta uno y aquí es cuando me empiezo a rayar. Venga, pues entonces ahora es cuando pasamos de continente. Vale. vamos a poner todos por orden si no hablo mucho, pues lo siento mucho que también si empiezo a hablar será pues eso Salvador Duras lo que voy a hacer es escribir sin poner mayúsculas, así voy más rápido también, vale vale, Panamá a ver vale ok, ahí va Surinam Colombia claro, aquí tengo que ir muy rápido y ahora mismo pues a ver, tengo Perú Ecuador Brasil Argentina Chile Bolivia Paraguay Uruguay Cuba al menos las antillas mayores Jamaica Haití Dominica porque claro, yo quiero poner Dominica en Republic y así tengo como dos entonces pues genial vale, venga va entonces por ejemplo alguna más alguna más alguna más ah, vale, vale Puerto Rico seguramente esté no está Puerto Rico vale, muy bien perfecto venga va voy a poner unas cuantas venga va Santa Lucía Grenada Kids and Nevis y ya está vale, venga va y ahora África Algeria esto cansa, cansa un montón y no puedo beber porque pierdo tiempo Djibouti Eritrea Kenya Somalia Etiopía Sudán Sudán del Sur qué manía con ponerlo en mayúscula tengo aquí aquí sí que si puedo ganar unos segundos vamos a poner por aquí unas cuantas a ver, sería Anagascar esta de aquí no me acuerdo Tanzania Uganda Ruanda Burundi Zambia Zimbabue 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 Botsuana el rey de España Botsuana me estoy empezando a maniar ahora es al revés madre mía qué presión Sudáfrica Lesoto y el Suatini las que están ahí vale ahora Angola qué manía con poner esto ecuatorial guinea pues mira ponemos guinea y guinea Bissau vale ponemos también níger nígeria central african republic ponemos también alguna que he visto islandia por ahí que se me ha metido por ahí vale vale sigue 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 centrado Sierra Leone Liberia venga va Liberia venga va Guillermito vamos venga va tienes que meter venga va Gambia que es que ahora pondrá te cambia que mola un montón ese nombre te cambia Senegal Mauritania Burkina Faso Mali Ghana Ivory Coast Togo Benin vale Cabo Verde Sao Tomé en Príncipe vale Gabón Camerún cuánto me queda 7 minutos me quedan todavía venga va a ver Angola Botsuana aquí hay una que no he puesto Namibia 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 me estoy poniendo nervioso Namibia Democratic Republic of the Congo Congo a secas no Republic of the Congo vale cuál me falta me falta Mozambique me falta Malawi vale este de aquí que no que no recuerdo vale vámonos ya vámonos ya Oriente Medio Palestina Líbano Kuwait me falta toda Asia todavía vamos Oman Yemen Qatar Bahrein el otro el otro el otro el otro el otro Arab Emirates Siria Jordania Saudia Arabia vale estos ya los tengo todos vale Escandinavia Noruega Sweden Finland Finland aquí me falta uno al lado de Argelia chat cuál era este este no este cuál es bueno es igual tranquilidad aquí me falta alguno pero paso Bielorrusia vale Bielorrusia venga va nos tranquilizamos venga va Asia venga va es igual Asia 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 Comunistán Georgia Armenia Azerbaiyán muy bien eh Kazax ¿cómo se escribe? joder Kazak 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 joder encima es que la tecla de la Z va mal eh venga va Mongolia China Taiwán aunque no es un país Japón eh North Korea South Korea Timor-Leste por si se me olvida Australia New Zealand Palau no Palau 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 a ver si me acuerdo Philly ahí está muy bien con una P eh Indonesia eh Myanmar Bangladesh India Sri Lanka Pakistán aquí no aquí no voy a poner todos los tanes porque hay algunos que no sé cómo se escriben en inglés realmente Kirguiztán no veis no Kirguiztán no vale ok ok es igual es igual es igual es igual Afganistán vale ahora Cambodia Laos eh Malasia Brunei Sultanato de Brunei ah venga va Vietnam 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 no Bhutan al revés Bhutan Nepal eh vale Atahistán Kirguiztán Turkmenistán eh Tayikistán vale ok me falta una aquí Tailandia vale ahora ya nos metemos a ver aquí me falta alguna San Marino la he puesto no perdona Vatican City ok muy bien perfecto Moldavia vale Malta y Chipre eh los micropaíses aquí me falta uno Austria joder vale venga va aquí aquí me falta alguno también Australia tal 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 Eslovenia vale me falta un un país de por eso hay que hacerlo en orden espera que estoy a punto de cagarla eh las islas Marshall Micronesia vale menos mal que no hay que ponerlos eh Cubanoatu Tuvalu Kiribati eh lo que sé ahora ya ya se me mete eh Papua Nueva Guinea eh Bahamas Barbados Trinidad y Tobago eh está Santa Lucía va pero este ¿cuál es? el que está al lado de el que está al lado de Argelia ¿cuál es? Argelia ah coño Libia 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 no al revés siempre me equivoco tío Libia vale venga va y este Comores Reunión Reunión no es vale esta sí que esta sí que se me olvida Singapur me quedan 10 me quedan 10 me quedan 10 y este ¿cuál es? este ¿cuál es? este ¿cuál es? a ver era Kirguistán Kirgi Kirgi Kirguistán no ¿cómo se escribe en inglés? tío y aquí me falta uno aquí me falta uno en medio sería Serbia Serbia lo he puesto Montenegro creo que Montenegro no lo he puesto también vale ok Hungría Rumanía pero ¿cuál? ¿cuál es tío? ¿cuál es? ¿cuál es Albania? a ver Tuvalu Kiribati Tuvalu este Fiji las sienas Fiji me quedan madre mía tío pero ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Bosnia no no Bosnia Bosnia sí que lo he puesto Corazia Eslovenia Eslovenia Eslovaquia ¿cuál es tío? ¡ah! coño Macedonia del Norte vale 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 venga va 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 a ver países 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 24 a ver ¡ajaja! dios mío dios mío dios mío no 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 llego no llego pero esta esta cual era esta cual era era comores eh espera las islas de Mauricio vale venga va eh vale eh buah Tuvalu Kiribati Vanuatu no no ya paso 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 madre mía fuah buah ¿cuál me ha faltado? me ha faltado Antigua Barbuda vale que esa San Vincen y las Granadinas que esa la podría haber puesto cuando he puesto Granada Kirgi vale con dos Y Kirgistán vale Isla Salomón Nauru Samoa y Tonga que eran fáciles tío puedo hacerlo puedo hacerlo puedo hacerlo qué maravilla tío qué maravilla buah qué maravilla y eso que lo he hecho con una mini resaca de la celebración de ayer pero buah maravilloso maravilloso estoy muy orgulloso de mí mismo y que dice now you're getting the hang of it es como que eres eres el dios ¿no? pues nada pues nada venga vamos a seguir que vaya bien todo qué maravilla vamos a seguir